Hola amigos, quiero enseñarles cómo regular el láser de Play 2 sin sacar los flex, absolutamente ningún flex. Solamente sacando este tornillo vamos a sacar la varilla que sostiene el lente y ya vamos a poder acceder al regule. Así que bueno, les muestro. Sacamos este tornillito solamente y ya podemos levantar el plastiquito este que tiene el tornillo y lo dejamos puesto para no perderlo. Y ahora solamente hay que sacar la varilla esta. Disculpen porque estoy con una mano sola, entonces me cuesta, con mucho cuidado por supuesto. Ustedes lo van a poder hacer con las dos manos. Bueno, una vez que sacamos la varilla ya podemos, siempre con cuidado para no rayar el lente, lo damos vuelta simplemente y lo ponemos así en esta parte que nos quede en diagonal. Porque si el lente apoya para abajo, ahí se puede rayar. O sea, si esto lo volcamos totalmente para abajo, corremos al riesgo de que se vaya. Bueno, ya tenemos acá los dos tornillos, los dos regules. El de la derecha, o sea, este que está acá, el de mi derecha, así como quedó el lente puesto, el que está hacia el motor. Este es el del DVD, el regule del DVD y este es el del CD. Así que tenemos que regular con un tornillo adecuado. Movimientos milimétricos son, hacia la derecha va a disminuir la potencia. Mejor dicho, la potencia láser va a ser mayor, va a disminuir la resistencia. Acá tengo un tester que lo tenemos que poner en 2000 ohm. Lo ponemos en 2000 ohm. Y nos tiene que dar a la derecha de de cada potenciómetro, de cada tornillito, tiene dos puntos de soldadura que son los regules, son donde tenemos que apoyar el... el testo, ¿no es cierto? Yo ahora no lo voy a poder hacer porque estoy con una mano sola, como les decía. Entonces, apoyamos una punta en este que está acá, y el otro que está ahí, que está abajo, que no se va a alcanzar a ver con el video. Pero ustedes si tienen buena vista lo van a ver. Yo necesito una lupa para verlo. Así que ahora con una mano y sin la lupa no voy a poder hacerlo. Pero bueno, en otros tutoriales van a ver cómo apoyan el tester y les tiene que dar un valor para el DVD entre 900 y 1200. Siempre es preferente que sea más bajo el valor. Porque cuanto más bajo el valor, estamos bajando la resistencia. Entonces, cuanto menos resistencia, más potencia va a tener el láser. Pero tampoco podemos bajarlo mucho porque el láser va a tener mucha potencia y va a terminar sin leer. Por eso hay un margen. Los valores son entre 900 y 1200. Y en el CD los valores son entre 600, 620, 25 hasta 700. En ese margen tendría que leer bien. Esto se hace porque con el tiempo se gasta el lente. Entonces, al gastarse el lente, ya empieza a leer con dificultad. Entonces, al bajarle, casi siempre lo que tenemos que hacer es bajarle, bajar la resistencia. Por eso le damos hacia la derecha, en sentido horario, y ahí va a bajar la resistencia. Si está, por ejemplo, en 1200 la bajamos a 900 y ahí está. Cuanto menos resistencia, más potencia tiene el láser. Así que en ese margen, entre 900 y 1200, y 625 y 700 para el CD, ahí tiene que andar todo bien. Si es que no está ya agotado, ¿no? el láser. Así que es cuestión de probar. Bueno, amigos, después resta armarla, tal cual la desarmamos, damos vuelta al láser, ponemos la varilla, ponemos el tornillito otra vez, listo. Y la tapa, y ya nos queda nuestra PS2. Espero que les sirva, amigos. Saludos. aboneys. 3